¡Puta que está caro, man! Los remedios, los útiles escolares, el asiento y el furgón ¡Todo está caro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todo está caro! ¡Caro! ¡Todo está caro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo está caro! ¡Caro! 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 ¡Cinco y cinco y cinco y cinco y cinco y diez! ¡Tanto subió! ¡Es la calidad! ¡Es la calidad! El agua, las camisas, el jurel, los pantalones, los huevos, los calzones, los limones, los cigarros, la cerveza y el café, la tablet, el celular, la harina, el pollo y el puchero, las pastas y dientes, el jabón, la benzina, el champú, las pastillas, los pañales. ¡Todo está caro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todo está caro! ¡Caro! 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 ¡No puede ser! ¡Todo está asegurado y nosotros agotado! ¡Yo vivo con lo justo! ¡No me alcanzaba nada! ¡Trabajo ahora extras! ¡Pero puro fiero! ¡Todo está caro! ¡Caro! 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 ¡Caro!